Bueno, Juan Carlos Cotes, a punto de ser homenajeado en el Senado de la Nación, una iniciativa del senador Nito Artaza, ¿qué siente hoy en este momento? Hay tantas emociones juntas que no podía decirte una en definitiva y correcta, o sintética por lo menos. ¿Es la primera vez en el Senado de la Nación? Es la primera vez y supongo que debe ser una de mis últimas homenajes, y más todavía le estoy muy agradecido a Nito Artaza, que cuando me llamó y me dijo lo que iban a hacer, me parecía que era un chiste de las costumbres de él. La cultura, la cultura bien porteña aquí en el Senado de la Nación, esto es llegar más a la gente, ¿no? Yo creo que es un reconocimiento a estar con el tango y para el tango como Sarmiento, toda la vida, 66 años bailando tango en las buenas, en las regulares y en las malas. Le agradezco muchísimo y bueno, es un orgullo estar acá. Le agradezco a vos.